¿Cómo crear contraseñas seguras? En estos días todo depende de contraseñas, ya sea para acceder a tu computadora, celular, correo electrónico, o entrar a la nube en tu sitio de trabajo. Pero la mayoría de las veces, creamos contraseñas muy fáciles de romper por hackers. Esto puede causar la pérdida de datos, tiempo, dinero y reputación. Así que veremos una forma muy sencilla de crear contraseñas seguras y fáciles de recordar. Iniciaremos con una hoja de papel, escribiremos una frase que tengamos en mente. Por ejemplo, todos los días me despierto a las 6.30. Lo cual es una frase muy común para mi, pues sé que me despierto todos los días a las 6.30. Ahora tomamos las primeras letras de cada palabra de la frase y tenemos nuestra contraseña. Esta contraseña tiene 12 caracteres e incluye mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Otra forma de crear contraseñas es utilizando las siguientes preguntas para generar frases para nuestras contraseñas. La pregunta sería qué, dónde y cuándo. Qué, iré de vacaciones. Dónde, a Puerto Vallarta. Cuándo, el 10 de diciembre. Y aquí está el resultado. Es muy importante que no utilicen palabras que puedan encontrar en el diccionario. No utilicen la misma contraseña para todas sus cuentas. Si descubren tu contraseña, entonces ya podrán entrar a toda la demás información. Cambia periódicamente las contraseñas. Es recomendable utilizar diferentes contraseñas para 1. Correo. 2. Redes sociales. 3. Dinero. Bancos y comercio electrónico. Además, puedes utilizar frases que te gusten de canciones, películas o citas de algún libro. Ejemplo, cómo quisiera poder vivir sin agua. Aquí cambiamos la palabra agua por la fórmula del agua, que es H2O. Esto no tiene que ser complicado. Al resultado de nuestra contraseña, le agregamos algunas letras para el sitio que estamos visitando. En este caso podemos agregar FB para Facebook, TR para Twitter, YT para YouTube, etc. Ustedes harán los cambios necesarios. Esto hará más difícil que los extraños se infiltren en nuestras cuentas y afecten nuestra vida laboral y personal. Tan solo es una parte de la seguridad, pero es necesario llevar a cabo estos cambios para que toda la protección que ofrecen los sistemas no se vea afectada por una mala contraseña. Comparte el conocimiento. Comparte el video.